El taquillero, cantinero, humilde y sencillo, así lo conocí. Robert Pacheco, los ídolos chancayanos. Y así siguen, por eso los quiero tanto. Y el Perú también, sí o no caballeros. ¿Qué dicen las mujeres? Ahí están ellas, gracias Perú. Por eso, te cantan con emoción y de corazón. Te amo y estás ardiendo dentro de mi corazón. Con tus besos quiero quemarme y ser ceniza de tu amor. En cada palabra de mis canciones... ¿Qué sucede? Especiales vivencias... ¿Qué te pasa? De la vida real... ¿Qué tienes? Yo no entiendo, Robert. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene tu corazón? Es que tanto amor... Es que tanto amor... Y tanto te defraudaron. Siempre... 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 Te estás creciendo... Dentro de mis ilusiones... Tus ojos reflejan... Tus ojos reflejan la luz del amor... Ay vida, dame tu amor... ¡Dale tu amor, amiga mía! ¡Dale tu amor, amiga mía! ¡Ay amor! ¡Ardiente amor! ¡Escúchalo! En tus alas quiero volar... ¡Ay amor! ¡Ardiente amor! En tus alas quiero volar... ¡Ay, amiga mía! Tú entiendes lo que Él te dice... Tú entiendes... Lo que Él te pide... Tú comprendes que en tus alas quiere volar, que grande es el amor por Dios. ¡Romen! ¿Cómo sufres? ¡Ay mamacita! ¡Ya no llores amigo! ¡Gosa la vida! ¡Que la vida es una! ¡Nada más! ¡A ver, a ver! ¡Quiero verte gozar! ¡Vamos Roder! ¡Este chalequito cómo baila! ¡Y esos zapatitos solitos se mueven! ¡Qué tal Charana! Y con el marco de los imbatibles ídolos chancayanos, Si tú crees que tomando puedes olvidar a un amor, ¡eso es mentira corazón! ¡En esta canción! Siento en el alma, una inmensa nostalgia, Día a tres días, ahogo mis penas con el licor, Sé que no vale, pero estoy tomando, Porque borracho, la veo a ella, En el fondo de mi goma, ¡Ay Robert! ¡Qué dolor hay en el corazón! Yo sé que tengo la culpa, Que esté lejos de mí, Pero a ti que te importa, Es la pena y te doyó, Ahora estoy tomando borracho, En la alcantina, Pensando que no vale, Toma llamar por ti, Pero anoche tuve tomando, Tratando de olvidar, Un momento más amargo, Donde no hubo comprensión, Pero anoche tuve tomando, Tratando de olvidar, Un momento más amargo, Donde no hubo comprensión, ¡Cantinero! ¡Cantinero! Ya no hay más remedio, Si no hay más cerveza, ¡Roberto Pacheco! Con los ídolos chancayanos, Yo sé que tengo la culpa, Que esté lejos de mí, Pero a ti que te importa, Esta pena y este dolor, Ahora estoy tomando borracho, De las cantinas, Pensando que no vale, Toma llamar por ti, Pero anoche tuve tomando, Tratando de olvidar, Un momento más amargo, Donde no hubo comprensión, Pero anoche tuve tomando, Tratando de olvidar, Un momento más amargo, Donde no hubo comprensión, Cantinero, Cantinero, Servan pa'l licor, Hoy quiero tomar, Hasta no saber que soy, Cantinero, Cantinero, Servan pa'l licor, Hoy quiero tomar, Hasta no saber que soy, Cantinero, Un parcito de cervecitas, Que hoy, Yo también, Quiero tomar, Porque cuando Robert toma, Tú, También tomas, Salud, Salud amigos, Que dice Juan Caio, Toma, Toma, Para los amigos de Cauca, ¿Cómo se respetan? Con la gente de Junín, Robert Pacheco, Señoras y señores, Y los imbatibles, Ídolos chancallanos, ¿Qué tales canciones? Y cómo suspira, El Perú Profundo, Tema original, Del cantante del pueblo, Robert Pacheco, Y el málico musical, Los imbatibles, Ídolos chancallanos, Con amor, Para ti Perú, Si estoy tomando, Es tratando de olvidar, Aquellos recuerdos, Que tantas veces, Me hizo sufrir, Por ti, Por ti, Estoy brindando, Este licor amargo, Que me está consumiendo, Salud amigos, Salud, Salud Robert, Y sin ti, Nada ha sido fácil, Tú pintarás, Y sin ti, Ha sido fácil, No te equivoqué, Quise morir, Ya no era el mío, Debí saber que te amaba, Pero el destino, No se paró, Hay momentos, Que también se llora, Hay motivos, Por el que también se sufre, Robert Pacheco, Y ya no hay remedio, No tiene caso seguir así, Son muchas noches, Que no dormí, Hoy trataré, De olvidar los recuerdos, Que tantas veces, Me hizo llorar, Me hizo llorar, Tú tan lejos, Yo tan triste, Ay, Qué pena para mí, Tú tan linda, Yo tan pobre, Que desgracia para mí, Tú tan lejos, Tú tan lejos, Yo tan gris, Ay, Qué pena para mí, Tú tan linda, Yo tan pobre, Qué desgracia para mí, Qué desgracia para mí, Ay, 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 Tú tan rico, Ay, 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 Siga, Ay, Los imbatibles, Ídolos, Chancayanos, Con cariño, Paraíca, Palma, Nazca, Y Chala, Qué bonito espectáculo, ¿Qué tal, Carana? Con Robert Pacheco, Para qué más, Todo el tiempo la otra, ¿Cómo dices? La otra la creaste tú, ¿Perdón? Con tu falta de afecto, cariño y comprensión, No lo puedo creer, Porque yo nunca signifique nada para ti, Mis hijos, Pobrecitos, Mis angelitos, ¿Qué tienen ellos? Te los dejo, Porque no quiero que tengan otra madre, Pero si yo soy su madre, Porque para ellos, Tú siempre serás la mejor, Por supuesto, ¿Qué pasa Robert? ¿Qué sucede? Dímelo por favor, La otra, Como tú la llamas, En un son mi vida, Que amargaste tú, Le enseño a mis ojos, A mirar el cielo, Le enseño a mis labios, A reír de nuevo, Le enseño a mis ojos, A mirar el cielo, Le enseño a mis labios, A reír de nuevo, ¿Qué cosa quieres? ¿Otra oportunidad? Por favor, ¿Me estás pidiendo que me quiera? Sí, ¿Y ese que vas a cambiar? Te lo juro que voy a cambiar ahora, La otra, Como tú la llamas, Me enseñó la dicha, Me dio su cariño, No te puedo creer, Hizo que me olvide, Las penas muy tristes, Doy a dos amargos, Cuando les jugaste, ¿Qué pasa Robert? Hizo que me olvide, Las penas muy tristes, Doy a dos amargos, Cuando les jugaste, Y ya no me reproches, Por lo que ha pasado, Tú tienes la culpa, ¿Qué cosa reclamas? Y ya no me reproches, Por lo que ha pasado, Tú tienes la culpa, ¿Qué cosa reclamas? ¡Ay, amigas! Nunca me permitan, Que exista la otra, Nunca lo hagan, Porque si no, Mañana más tarde, Van a sufrir, Van a llorar, Así como lo hace, Así como lo hace la titular, ¡Ay, mi papilita! ¿Por qué me castigas así? Para mis amigos de Camanó, Arequipa, Arequipa, Mi ciudad blanca, Y con Robert, 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 El Pacheco, ¡Con cariño! ¡Vueltecito, Voltecito, Voltecito, Suatocito, ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Espectáculo, Señoras y señores! ¡Cómo sube la temperatura, Cuando canta, El cantante del pueblo! Tu caucita, Robert Pacheco, Con los ídolos chancallanos, Todos ellos, Con esa emoción, Hoy, Le cantan a tu corazón, Ahora que te has ido, Para siempre, Yo también te canto, ¿A quién entregarás, Tu cariño? ¿A quién? ¿A quién? Ahora que te has ido, Para siempre, ¿A quién entregarás, Tu cariño? ¿Por qué fue tan cruel, Moriéndote de mí, Sabiendo que te amaba, Que te amaba, ¿Por qué fue tan cruel, Moriéndote de mí, Sabiendo que te amaba, Que te amaba? Si yo te amaba, Te amaba, Si él tanto te amó, ¿Por qué, amiga mía? ¿Por qué lo abandonaste, Y destrozaste su corazón? ¿Por qué? Ahora que te has ido, De mi lado, Escucha como te canta, ¿A quién entregarás, Tu cariño? ¿Qué dolor que siente? Ahora que te has ido, Ahora que te has ido, De mi lado, ¿A quién entregarás, Tu cariño? No llores, Robert, ¿Por qué fue tan cruel, Moriéndote de mí, Sabiendo que te amaba, Que te amaba? ¿Por qué fuiste tan cruel, Moriéndote de mí, Sabiendo que te amaba, Que te amaba? Amores encontrarás, Cariños encontrarás, Como mujer de Robert, Eso ya no, Ya no, Amores encontrarás, Cariños encontrarás, Como mujer de Robert, Eso ya no, Ya no, Amores encontrarás, Cariños también tendrás, Pero igualito, Igualito, Igualito que Robert, Eso nunca lo vas a terminar, Pídalos, Porque sufren, Toquen como anoche, ¡Ay, ay, ay! ¡Viva la mis amigos de Zicuani! ¡Veí están! Y estas son las canciones, Señoras y señores, Para ustedes el repertorio, Completamente seleccionado, Del artista, Que tú lo reclamas, ¿Por qué estás triste? Mi amor, Y te canta, De corazón, Tu amigo Robert Bacheco, Con los dedos chancayanos, ¡Vamos, Robert! Canta con sentimiento, Canta con sentimiento, Porque esta actriz, Dime por qué, Llego en tus ojos, Pena y dolor, Que negra nube, Que hace sufrir, Siento llorar a tu corazón, Porque tan lejos, Miras por qué, O algo presiente, Que sea fatal, No llores vida, Miras por qué, No llores vida, Miras por qué, Miras por qué, Miras por qué, Escucha, El mensaje de esta canción, Porque es del corazón, El que habla, Ay, Robert, ¿Por qué estás triste, Amigo mío? Por esa chiquilla, ¿Por quién? Por ella, Por ti, Amiga mía, Sé que en la vida, Hay que luchar, Y siendo pobres, En un agotón, Pero tu amor, Mi amor, Vale más, Por eso te dono su gran mal, Y es por el mismo que estás triste, Sé que esa lágrima, Ya llegará, Y en sus ojos, Nos traerá, Una mirada, Llena de amor, Pero no llores, 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 Ya no lloraré, Ay, 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 No llores más, No llores más, Ay, 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 No llores más, no llores más ¡Imbatibles! ¡Ídolos chancayanos! ¡Qué bonito tocan! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Vamos, cusqueños! ¡Cusco! ¡La capital arqueológica de América! ¡Cómo bailan! También se gozan el día de hoy con el invitado pero nunca igualado ¡El cantante de los humildes aquí está! ¡El creador de muchos éxitos, señoras y señores! ¡Simplemente, Robert Pacheco! ¡Ay, qué dolor que canta esta canción! Amigos, estas son mis penas, mis sufrimientos ¡Roberto Pacheco! ¡Conocidos los chancayanos! ¡Recorriendo todo el Perú con ese mismo sentimiento! Mis ojos se nublan al hablar de ti Pero tú no sabes sufrir por amor Y llanto por llanto tendrán que pagar Por cada gota que yo derramé Por cada gota que yo derramé Perdóname, amor mío Te perdono Si te ofendí Tú sabes que lo hiciste Pero no quieres reconocerlo Pero te perdono, corazón Porque eres mi vida Porque eres mi vida El dolor que siempre muestro de mí El por las heridas que has dejado tú Y llanto por llanto tendrán que pagar Por cada gota que yo derramé Por cada gota que yo derramé ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Cuándo será que yo deje de sofrir? 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 ¡Qué buenos temas para ustedes, nuestro Perú querido, patria mía, Robert! Y los imbatibles ídolos chancayanos, con la poderosa caravana y tolos. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Rober, Robert, 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 Robert Pacheco! ¡El Único! ¡Para ustedes, norte, centro y sur! ¡Ahí está! ¡El taquillero y cantinero, sí señor! ¡Para ti, Perú! Demostrando su estilo y calidad. ¡Tu amigo! ¡Rober, Robert Pacheco! ¡Los Único, los chancayanos! Tuve que conformarme con quererte Tuve que conformarme con soñar Cada día, cada noche estar contigo Y tus labios que me digan que me amas Que me amas Que me amas Que me amas Solo tú conoces mis penas Y mis sufrimientos El artista Que es imitado Pero nunca igualado Ahora sabes tú que estoy muy solo Y mi vida se la está llena Necesito de tus besos y caricias Como el agua, como el sol de cada día Que me amas 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 Se acabará, se acabará Todo lo mal no se acabará Florecerá, florecerá Todo lo bueno florecerá ¡Vamos, vamos! Se acabará, se acabará Todo lo malo se acabará Florecerá, florecerá Todo lo bueno florecerá ¡Viva mis amigos! ¡Del departamento de Ancash! ¡Vamos, guaracinos! ¡Adiós, amor, adiós! Pero ya sabes que en el mundo nos amamos ¡Caracino! ¡Carhuacino! ¡Y para Yungay! ¡Eso! ¡Bomba, bomba! ¡Y la gente de San Luis! ¡Wari! ¡Y a Medellín! ¡Y el callejón de Conchutos! ¡El callejón de Guaylas! ¡Todos con Robert! ¡Adiós, amor, adiós! ¡Pero ya sabes que en el mundo nos amamos! ¡Y ya lo sabes, amor! ¡Que él te ama! ¡El te adora! ¡A su estilo! ¡A su manera! ¡Pero te quiere! ¡Sí que está bonita! ¡Preciosa! ¡Cómo se luce, oye! ¡Vamos! ¡Para todas las chicas bonitas! ¡Hermosas y preciosas! ¡Así como tú! ¡Y así como yo! ¡Siempre con Robert Pachico! ¡El cantante del pueblo! ¡Que va para el pueblo! ¡Yo te digo que el licor no te lleva por un buen camino! ¡Señor! ¡Tú eres el único atentivo! ¡Si estoy perdido! ¡Si ando tomando! ¡Señor! ¡Es por culpa de ella! ¿Qué tiene ella? ¡Por culpa de ella! ¡Pero no tome, Robert! ¡Ella se fue! ¡Déjala que se vaya! ¡Nunca dijo por qué! ¡Para qué ya! ¡Yo la busqué! ¡Y no la pude encontrar! ¡Quise llorar! ¡Cuándo la vi partir! ¡Quise morir! ¡Y dejar de sufrir! ¡Si te vas! ¡Sabrán que todo lo que yo te di! ¡Fue solo por amor! ¡Robert Pacheco! ¡Ella se fue! ¡Nunca dijo por qué! ¡Para qué! ¡Yo la busqué! ¡Y no la pude encontrar! ¡Qué error amigo mío! ¡Si se alejó! ¡Déjala que se vaya! ¡Ese burlo de mí! ¡Ella se fue! ¡Ella se fue! ¡Y nunca dijo por qué! ¡Yo le di cariño! ¡Yo le di mi vida! ¡No quiero sufrir! ¡Por un mal amor! ¡Yo le di cariño! ¡Yo le di cariño! ¡Yo le di mi vida! ¡No quiero sufrir! ¡Por un mal amor! ¡Y así es la vida! ¡Ya no sufras! ¡Siempre por el Cusco! ¡Goza con Robert! ¡Toma con Robert Pacheco! ¡Rober, Robert, Robert! ¡Vámonos al Cusco! ¡Quillabamba! ¡Desaguadero! ¡Tanga, Moquegua, Hilo! ¡Vamos con cariño mamacita! ¡El cantante número uno! ¡Para ustedes, señoras y señores! ¡Con su esquilo propio! ¡Tucancita! ¡Rober Pacheco! ¡Con los siglos chancayanos! ¡Toda la vida! ¡Norte, centro y sur! ¡Te di mi amor sin condiciones! ¡Yo también! Pero tú no supiste corresponder ¡Te di mil besos con locura! ¡Pero tú no supiste corresponder ¡Ahora lloro! ¡Ahora lloro! ¡Ahora lloro! ¡Por tu querer! ¡Ahora lloro! ¡Por tu querer! ¡Ahora sufro! ¡Ahora lloro! ¡Por tu amor! ¡Por tu amor! Porque soy pobre ¡Me abandonaste! Tendrás con otro dinero todo Pero menos amor Ay, ay, ay Le di mi amor sin condiciones Yo también le di Pero tú lo supe de morrer con él Le di mil besos con locura Pero tú lo supe de morrer con él Ahora lloro Por tu querer Ahora sí quiero Por tu amor Ahora lloro Por tu querer Ahora sufro Por tu amor Con tus mentiras y tus traiciones Ha lastimado mi corazón Con tus mentiras y tus engaños Ha lastimado mi corazón Baila, baila Baila, baila Cómo toman y cómo piden Ídolos ¿Por qué sufren? Siempre con Robert Pacheco Cañete presente Robert Pacheco te canta esta canción Que brota De lo más profundo de su corazón De toda la tristeza La mía es la más triste De toda la dolencia La mía duele más ¿Por qué me duele más? ¿Por qué me duele saber Que no podemos continuar? Es una lástima Que todo termine así ¿Cómo me duele saber ¿Cómo me duele saber Que no podemos seguir? Solo mi corazón Comprende este dolor No es maldito olvidar Tanta noche de amor ¿Cómo puedo terminar? No lo puedo comprender No es maldito olvidar Tanta noche de amor ¿Cómo puedo terminar? No lo puedo comprender A través del tiempo Y la distancia No te puedo olvidar Robert Pacheco Con los ídolos chancayanos ¿Qué te vamos a olvidar? Pelórica Villalobos Tu amiga de Bilu Nunca desolvidaremos Perú querido Y ya tomé la decisión Tantas decisiones He decidido olvidar Pues no vale la pena Echar mi vida Perder Aprendí que mañana Podría vivir sin ti Ya no llores corazón Ya llegará otra ilusión Aprendí que mañana Podría vivir sin ti Ya no llores corazón Ya llegará otra ilusión Yo no te ofrecido Cosa de valor Como pobrecito Solo mi corazón Yo no te ofrecido Cosa de valor Como pobrecito Solo mi corazón Adiós Adiós amor Adiós Adiós Pero ya sabes que en el fondo Nos amamos Adiós 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 Mi vida Ya no llores Ya no llores Soy el rober Por el Departamento De la Libertad Trujillo Vamos a mi tierra Vámonos a Trujillo Y para mi gente Ayotusco Capital internacional De la fe Vigencita de la puerta Y todo mi norte peruano También con Robert Pacheco Y los imbatibles Ídolos chancallanos Y la poderosa caravana Ídolos ¡Qué bonito! Y con Verónica de Villalobos Luján ¡Qué vilú! Y para todas las chicas sufridas Así como yo Aquí está Robert Pacheco Que dice Así Para ti amor Escucha Robert Con emoción Pero sin llorar Desde hace tiempo espero yo Sentir tus besos Desde hace tiempo espero yo Oír tu nombre Pero a mi mano nunca llegó Una cartita tuya Pero a mi oído nunca llegó Una noticia tuya Cuando estés conmigo Pensarás en mí Y estaré muy triste ¿Por qué estás triste Robert? Si tú sabías muy bien Lo que había Cada instante que pasa en mí Siento tu aliento Siento tu cuerpo junto a mí Y no te encuentro Pero a mi mano nunca llegó Una cartita tuya Pero a mi oído nunca llegó Una noticia tuya No tiene por qué llorar No tiene por qué sufrir La vida es así ¿Qué vamos a hacer? No tiene por qué llorar No tiene por qué sufrir La vida es así ¿Qué vamos a hacer? Porque eres así Ingracia ¿Y por qué va a ser? Habiendo tantas solteras ¿Para qué sufrir Robert? ¿Goza la vida? ¡Vamos! ¡Eso! ¡A ver, a ver! La chica, la chica, la chica, la chica Con las manos arriba ¡Eso! ¡Ahí! ¿Qué dice Robert? ¡Y los hombres! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hombres y mujeres! ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡La manita, la manita, la manita, la manita, la patita, la patita! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Ahora, chicas! ¡Ahí, ahí! ¡Suavecito! ¡Bien bonito! ¡Ay, qué rico, macita! ¡Así se baila! ¡Y así se gusta! ¡En mi tierra! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Pero con elegancia! ¡Ey! 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 ¡Y qué dice el marco musical! ¡O sí, el ocho en peyano! ¡Como siempre! ¡Y por siempre! ¡Con el cantinero! ¡Y el taquillero! ¡Roder, roder! ¡Más chico! ¡El cantante número uno! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El imitado! ¡Pero nunca igualado! ¡Cantando con estilo propio! ¡Para todo nuestro querido Perú! La canción que tantos recuerdos les trae es por ello que el cantante del pueblo, Robert, Robert Pacheco, nos canta esta canción que dice ¡Ey! La mala hierba, la hierba, mala Mala hierba, mala La mala hierba, así soy yo En la pobreza, en la pobreza, en la tristeza, habré nacido para en su fe En la pobreza, en la tristeza, habré nacido para en su fe Así es mi vida, así es mi destino ¡Algún día cambiaré, Robert Pacheco! La mala hierba, la hierba mala Mala hierba mala, la mala hierba, así eres tú La mala hierba, la mala hierba, así eres tú La más amarga, la malvergosa, y que no sirve para el amor La más amarga, la malvergosa, y que no sirve para el amor En ese vaso veneno me ha dado Cuidate grata, ese veneno nos mata En ese vaso veneno me ha dado Cuidate grata, ese veneno nos mata Pero si tú sabes muy bien, Robert Que la mala hierba nunca muere Y nos vamos por Ayacucho Vámonos a Boncabelita Anda, guaylas ¿Qué dice mi gente de Aturima? Chincheros Siempre con cariño Vamos por Puccio Toda la vida Con muchísimo aprecio Y con la poderosa caravana Ídolos El único, imitado, pero nunca igualado Robert Pacheco Los imbatibles ídolos chancayanos Ay cervecita, cervecita Ayuda a calmar mis penas Que por culpa de este amor Mi vida agoniza Sufro Sufro A no tenerte yo a mi lado Y lloro Desde el día en que te fuiste Sufro A no tenerte yo a mi lado Y lloro Te diré en que te fuiste Sufro A no tenerte yo a mi lado Y lloro Robert Pacheco Y los ídolos chancayanos Ay, Robert, Robert Si tú sufres Solamente es porque quieres Nada más por ello Sufro No sufro No sufras, amigo A no tenerte yo a mi lado Y lloro Desde el día en que te fuiste Sufro A no tenerte yo a mi lado Y lloro Desde el día en que te fuiste Borrachito en las cantinas Paso mi vida tomando Perdí de las cantinas Paso mi vida tomando Borrachito en las cantinas Paso mi vida tomando Perdí de las cantinas Paso mi vida tomando ¡Vamos, Robert! No sufras Que la vida es bonita Oiga Sí Inbatibles Los ídolos chancallanos Ahí están tocando Eso ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Eso! Para la gente de Arequipa ¡Arequipa corazón! ¡Eso, Robert! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué bonito! ¡Qué tan espectáculo! Para ustedes, señoras y señores Muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Esa bonita canción Que uno siempre se pregunta ¿Por qué me enamoré? Su amigo, Robert Pacheco Con los ídolos chancallanos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti ¡Ay, Robert! Mira cómo me paga Mira cómo me paga Con tu traición Mira lo que me sigue Mala mujer ¡Ay, Acucho! Mira cómo me paga Con tu traición Mira lo que me sigue Mala mujer ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorarme? De ti Mala mujer Yo te dije Yo te dije ¿Cuánto te aconsejé Que no te enamoraras De aquella mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti Mira cómo me paga Con tu traición Mira lo que me sigue Mala mujer Mira cómo me paga Con tu traición Mira lo que me sigue Mala mujer Voy a tomar Para olvidar Todo lo que me has hecho Tengo a tomar Este dolor Te tomo un traicionero Voy a tomar Para olvidar Todo lo que me has hecho Tengo a tomar Este dolor Te tomo un traicionero Y salú, salú, salú Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba El vasito Y hay que brindar Con todos los amigos Desvejeionados Y todos los desilusionados Así como Robert Así como Robert Y así como yo Sino Robert Y no va a ser Salú Ayacucho Salú Andahuaylas Apurina Huancabelita Y no vamos por Huancayo Mi tierra linda Siempre con Robert Pacheco ¿Qué tal calidad? Y con los imbatibles ¿Qué han sido los chancayanos? Ay, ay, ay Ay, señor ¡Qué calor! Cantinero Taquillero Como siempre Y nos vamos Con las gracias Robert Pacheco Te lo dice Y los ídolos chancayanos Qué alegría para mí Quise olvidarte en el tiempo Y no lo pude conseguir ¡Ya nos vamos! Por más que intento sacarme Del recuerdo Aquel amor Siempre me encuentro en mis sueños De aquella noche de estrellas Cuando tus labios temblaron Junto a mí Siempre me encuentro en mis sueños De aquella noche de estrellas Cuando tus labios temblaron Junto a mí Quisiera volverte a ver Acariciarte y soñar Porque el amor es así No se puede olvidar No se puede Yo lo sé muy bien También intenté olvidarlo Pero no se puede, Robert Pude cambiarme de rumbo Y borrarte desde ahí ¡Cuánto quise! Pero la vida no quiere Aunque intento No podré Porque es más fuerte que el viento Mucho pasa de que el cielo Y si se aleja no vuelvo a ser feliz Porque es más fuerte que el viento Porque es más fuerte que el viento Mucho pasa de que el cielo Y si se aleja no vuelvo a ser feliz De nada vale llorar De nada vale sufrir Sabiendo que no hay cariño De nada vale llorar De nada vale llorar De nada vale llorar De nada vale sufrir Sabiendo que no hay cariño De nada vale llorar Y para los caballeros De caballeros Los caballeros del micrófono Con cariño Con el taquillero Y cantenero Robert, Robert, Robert Robert Pacheco Gracias Gracias amigos Gracias Perú Verónica Villalobos Luján Tu amiga Bebilú Y que viva nuestro folclor nacional Sí señor Los imbatibles Ídolos chancallanos Te decimos simplemente Gracias Gracias Esta canción Que nos lleva Solamente A la reflexión Y te canta Robert Pacheco Y los ídolos chancallanos Para ustedes Perú querido Escúchenlo Él es canta Con sentimiento Y amor Así Te invito a soñar Con un nuevo amor Te cambia en tu vivir Y te ayuda a despertar Tienes que saber Hay un mundo que por ti Siente amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Hermanos Escuchen Tenemos que luchar Y vencer Aquel veneno letal Que nos lleva a la perdición Pensa bien A las drogas A las drogas A las drogas Díganos El veneno aquel Debo a la perdición Que has vuelto a sumergir En el mar de la ciudad A los niños De hoy El señal es el bien Droga no Vida sí No, 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 no Droga no Droga no Sí, 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 sí Vida sí Vida sí No, 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 no Droga no Droga no Sí, 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 sí Vida sí Vida sí No, señor No permitas Que por una decepción Aquella persona Se vaya por aquel camino del error No lo permitas, señor Y para ti, amigo Para ti, amiga mía A las drogas Dile no A la vida Dile sí Mientras hay esperanza Hay vida Y mientras hay vida Hay esperanza Por eso aquí está Robert Pacheco Con su marco musical Los imbatibles Y de los chancayanos Para cantarle A todos ustedes Y a todos mis amigos ¿No? O no Y I I I